Mar del Norte Ahí tenemos Las históricas ruinas Del castillo de San Aymus Que belleza Y casi no vengo a esta ciudad Pensé que era mucho menos Espera ver que es una de las más afamadas Universidades Del Reino Unido Había que estar Tenía que ser bueno Unido Gracias a todos Así es ¿Qué ha делоutado? Gracias. Gracias.